... Avance informativo en Canal San Roque Televisión. Bienvenidos, vamos a informarles del acontecido. Firmado el contrato con Vázquez de Sola para contar con su museo en la antigua Casa Consistorial. Este miércoles finaliza el plazo para solicitar las becas que concede el Ayuntamiento. Comienzan los cursos de los talleres de la UPE con más de 2.500 alumnos. Juan Jesús Reinaldo y Tamara Lobato, vencedores absolutos del séptimo cross de las cuestas. Repartirán pipeleras para depositar las cáscaras de frutos secos y evitar suciedad. San Roque celebrará en noviembre con varios actos su condición de ciudad educadora. Presentación del libro Doble Gozo el martes 10 en el Palacio. Los más pequeños han aprendido cómo comían los romanos y han elaborado recetas de cartella. Pregón del costalero con motivo del centenario de la imagen del Cristo de oración en el huerto. El San Roque suma tres puntos en casa ante la Roteña. Empate y reparto de puntos en Guadiaro ante un combativo Arcos. Buen trabajo del San Ber pese a caer en Jerez en los últimos minutos. Valioso punto del empate del Taraguilla en su visita a Chipiona. Ahí queda el avance informativo en este lunes 9 de octubre. Pueden ampliar esa información en nuestras páginas en internet, en nuestro canal en Youtube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias!